En la información oficial de Independiente Medellín, Luis Erneis Vázquez. Luis, bienvenido, ¿qué tal, cómo vas? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Luis, se llegó la oportunidad de estar en el arco poderoso. Lleva usted días trabajando, ya había tenido la oportunidad de jugar el semestre pasado, pero ahora con la convocatoria de Andrés, ¿llega usted a defender el arco del equipo rojo? Sí, bueno, primero contentos por el llamado del compañero. Ese es el reflejo del buen trabajo que se viene realizando. Él viene haciendo sus cosas bien y contentos todos por el llamado de Andrés. Ahora se me presenta una linda oportunidad, tranquilo, con ganas de hacer las cosas bien y que el equipo pueda conseguir resultados positivos. Bueno, habló ya usted de Andrés, entre los arqueros se forma una pequeña familia aparte porque trabajan todo el tiempo juntos. ¿Qué cualidades llevaron a que Andrés fuera convocado a esa selección Colombia? Bueno, llevamos a lo largo de dos años y medio trabajando juntos. Yo creo que el respaldo mutuo es lo que nos ha hecho fuerte, el apoyarnos el uno al otro. Venimos trabajando muy bien de la mano de Didier Muñoz, un preparador que nos ayuda demasiado y los resultados se están viendo. Bueno, ayer Andrés hablaba de que el arco quedaba en muy buenas manos, que usted venía trabajando muy bien. ¿Cómo le cae esa responsabilidad de llevar en cero el arco del equipo poderoso? Sí, como te dije en un principio, nosotros nos hemos respaldado mucho, nos hemos ayudado mutuamente y bueno, sé que la responsabilidad es grande, pero pues con la mentalidad de hacer las cosas bien, estar tranquilo y brindarle seguridad al equipo. Bueno Luis, que sea lo mejor, que tenga grandes actuaciones en estos partidos, que le va a tocar estar y que la gente se quede tranquila, yo creo con un gran arquero que tiene Independiente Medellín. Así es, muchísimas gracias por la invitación, esperamos conseguir buenos resultados. ¡Gracias!